Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal, tu destino ideal, negocios y turismo versión 360. El día de hoy les traemos la presentación oficial de Disney de su película Encanto, inspirada en Colombia. Les dejamos con las imágenes más información en comentarios. ¡Colombia! ¡Suscríbete al canal!